Sopla el viento a filas caras Siento fuerza al correr La energía de tu cuerpo Que te hace enloquecer Y los truenos de la noche Un ruido que hace estremecer Y en el alma se refleja En el cromo de tu ser Al pasarla encrucicada No voltees hacia atrás Y ese miedo nos obliga Alta la velocidad Y el alma se refleja En el cromo de tu ser Máquina de fuego 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 con la muerte en compañía fiel acompañante mil distancias recorridas mi destino muerte Y en el alma se refleja el globo de tu ser Máquina de fuego Máquina de fuego Máquina de fuego Máquina de fuego Es tu máquina de fuego Es tu máquina de fuego Máquina de fuego ¡Gracias por ver!